En memoria a don Gustavo Orellana, que de Dios cose, en el aniversario de su fallecimiento, quien nació un 28 de diciembre de 1930 y falleció el 5 de septiembre del 2020, que Dios lo tenga en su santa gloria y resignación cristiana a sus familiares. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.